Sí, muchas gracias, señor presidente. Les voy a intentar contestar a cada una de las intervenciones de cada uno de los portavoces. Pero, antes de nada, voy a empezar con tres consideraciones generales, si me permiten ustedes, señorías. Bueno, la primera es que es un placer volver a esta Comisión de Economía. El tono sigue siendo igual. El señor Azpiazu y el señor Garzón sirven de enlace en la que teníamos en la anterior legislatura, en la que tenemos actualmente, a que hay muchas caras nuevas. El señor Saura no estaba en esta Comisión de Economía, me parece que estaba en la Comisión de Presupuestos anteriormente, pero, bueno, es un placer venir por aquí. Yo intento ser lo más abierto posible a todo tipo de críticas y, sobre todo, en lo que es sede parlamentaria. Ustedes están aquí para controlar al Gobierno y criticarlo. Hay una que no les acepto, señorías, y es que me critiquen que estoy en funciones y que vengo en funciones. Los miro a todos ustedes, pero, vamos, estarán de acuerdo todos ustedes conmigo, que que yo esté aquí en funciones hablando del problema de estabilidad, por lo menos, esa no es culpa mía. Una vez dicho eso, una vez dicho eso, sí, eso me recuerda a lo que decía un amigo mío, de que, bueno, de vez en cuando es que el conde Drácula acusa a Valhensin de vampirismo. Bueno, pues, esa crítica, con perdón, se lo digo aquí a todos ustedes, no la acepto porque, evidentemente, no es mi responsabilidad. La segunda es, segunda cuestión general, únicamente la señora Garrido se ha referido al tema de Cuba. Con Cuba tenemos que cerrar, tenemos todo el tema, tenemos todo prácticamente negociado y, si efectivamente doy por entendido que tengo la quiescencia para cerrar el acuerdo, para firmar el acuerdo con el Gobierno cubano, no, lógicamente, la deuda de anotamiento a corto plazo, que eso ya lo hicimos estando en plenas funciones, ni de la parte multilateral del Club de París, que eso es, lógicamente, es una consecuencia de una decisión anterior y, según todos los informes jurídicos que tenemos, perfectamente se podría asumir, sino también de la parte adicional más bilateral con Cuba, que es, como decía anteriormente, la creación de este fondo con las autoridades cubanas para fomentar proyectos sociales en Cuba y proyectos de infraestructura en una especie de acuerdo entre el Gobierno cubano y el Gobierno español, que, lógicamente, de acuerdo con un reglamento a futuro, tendrá que, pues, vigilar el futuro Gobierno de España y que supone, fundamentalmente, pues, la posibilidad de tener cerca de 400 millones de dólares adicionales para realizar, que es muchísimo dinero en Cuba, muchísimo dinero en Cuba, para realizar proyectos, los cuales, lógicamente, pues, intentaremos que tanto la economía cubana como la economía española se favorezcan del mismo, ¿no? Y, por lo tanto, esa es otra segunda consideración general, que si alguno de ustedes considera que no es así, pues, les rogaría que me lo dijeran para saber, efectivamente, si tengo o no tengo el consenso de la Comisión de Economía de los diferentes grupos parlamentarios. Y, en tercer lugar, ha habido un comentario general, que es la cuestión de la AIREF, ¿no? Ha sido transversal en muchos grupos el tema de por qué la AIREF no ha podido hacer su informe, ¿no? Bueno, yo aquí les diría lo siguiente. Primero, la AIREF lo que sí tiene son todos los detalles del cuadro macroeconómico. Pues, se les mandó hace, pues, aproximadamente, pues, un siete u ocho días antes de lo estrictamente necesario. Pero hay una parte del programa de estabilidad que es muy importante, que es la senda fiscal y la distribución de objetivos de déficit público. Y no se le ha remitido todavía. El Gobierno tiene todavía tiempo para aprobar el programa de estabilidad en sus detalles. Y yo lo que he hecho hoy con ustedes ha sido venir aquí, venir aquí, y después de, no diría una negociación, sino de una coordinación con la Comisión Europea, tanto con el comisario Moscovici como con el vicepresidente Don Broskis. Esto lo acabé yo el otro día en la Asamblea del Fondo y lo hablé con ellos el sábado, el sábado pasado, ¿no? Y estamos hoy aquí a martes. Lo que he intentado ha sido venir lo antes posible para comentarles cuáles eran los rasgos generales del programa de estabilidad y para comentarles también, lógicamente, lo que podían ser las implicaciones que esto podría tener, ¿no? Lo más importante del programa de estabilidad lo conocen ustedes en este momento. Por supuesto que queda. Y yo, si efectivamente estoy aquí en funciones, bueno, no sé, eso dependerá otra vez de ustedes y tal, pues vengo aquí otra vez y les traigo el programa de estabilidad completo encantado, si no ha habido una disolución de las Cortes, que también es algo que todavía tampoco me pueden achacar a mí la culpa. Entonces, eso es la cuestión. Yo estoy abierto y cuando lo aprobemos, lo tenemos que aprobar. El siguiente Consejo de Ministros, yo tengo que estar en Ámsterdam, porque tengo Eurogrupo y ECOFIN, pero si se aprueba el siguiente y están abiertas las Cortes, por supuesto, que vendré encantado para ver todos los detalles del mismo. Esas son las tres consideraciones generales que les quería hacer. Y entro ya en lo que son ya las observaciones, las críticas, los comentarios que me han hecho cada uno de ustedes. Bueno, el señor Saura empieza, lógicamente, con, bueno, la recomendación autónoma. La recomendación autónoma es una obligación de la Comisión Europea y su contenido es el que es. Es decir, lo que ha hecho Bruselas es decir, mire, ustedes son un gobierno en funciones, pero tienen que aplicar la ley. Hay una ley de estabilidad, una ley de estabilidad presupuestaria, que es una ley orgánica, y tienen que aplicar lo que es el brazo preventivo y el brazo correctivo, sobre todo porque ha habido una desviación, una desviación que ha sido de la Seguridad Social, pero muy especialmente de las comunidades autónomas. Yo en este tema de las comunidades autónomas, vamos a ver, yo soy responsable, cuando trato con las autoridades en Bruselas, de lo que es el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. Es decir, yo no voy a echar la culpa a nadie, ni es mi estilo, yo lo que tengo que hacer es solucionar. Mire, cuando yo llegué a principios del año 2012 al Eurogrupo, me di cuenta que como me quejara de la herencia recibida, yo era el ministro de Economía de España y tenía que defender la posición de España. Y, lógicamente, mirar para adelante, sabía cuáles eran mis debilidades, sabía cuáles eran mis fortalezas, pero aquí criticar a una parte de algo en el cual tienes una responsabilidad global no es lo más adecuado, aunque tenemos que saber dónde está el origen de la desviación. El origen de la desviación estaba, como ustedes han identificado, porque es obvio, en las comunidades autónomas y en la Seguridad Social. Esa es la primera consideración. Después, el señor Saura decía que hemos engañado, porque nos habían dicho que, de alguna forma, que no íbamos a cumplir. Vamos a ver, señor Saura, yo he negociado… Esta es la tercera extensión de los objetivos de déficit público que he tenido que negociar, por desgracia, como ministro de Economía de España. ¿Y sabe usted cuál es la razón fundamental? Porque ustedes lo han comentado y es cierto. Es decir, España tiene un problema de déficit público. Tenemos un déficit público superior a la media europea. Nosotros este año vamos a estar en el 3,6%, que he comentado yo aquí, y la media europea va a estar por debajo del 2% y ya tenemos una deuda pública muy elevada. El problema fundamental es que teníamos un déficit público que en el año 10 estaba en el 11% y en el año 11 estaba en el 9,3%. Es decir, el recorrido que hemos tenido que hacer de ajuste de déficit público ha sido enorme. Y ese ajuste que hemos tenido que realizar en el déficit público no se ha tenido que producir en otros países. No se ha tenido que producir, vamos, ni en Portugal. A lo mejor, en Grecia sí, en Grecia tenía un déficit público que estaba prácticamente en el 13-14%, y han hecho un ajuste muy importante. Por eso es una situación completamente diferente. Pero no se ha tenido que producir ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, por supuesto. Es decir, nosotros nos encontramos un déficit público del 9,3% y lo vamos a dejar este año en el 3,6%. 3,6% y el año pasado en el 5%. Que además en ese 5% hay medidas que se dominan en la terminología de la comisión de one-off que no se van a volver a repetir a futuro. Pero bueno, es el 5% porque siempre los one-offs salen todos los años. Es decir, aunque sea por naturaleza diferente, un día porque no es por una cosa, es por otra. Cuando no es por el hígado, es por el riñón. Pero los one-offs, como saben ustedes, surgen. Pero bueno, esa es la realidad. Y yo le diría también una cuestión. Es decir, en términos de ajuste de esfuerzo estructural, que el esfuerzo estructural, lo comentaba también el señor Saura antes, como buen fiscalista y como buen profesor de política presupuestaria, depende, y como saben algunos de ustedes, muchos de ustedes que conocen perfectamente la teoría económica, depende de cosas tan evanescentes como el crecimiento potencial de la economía española, a partir del cual se calcula el output gap y a partir del cual se calcula, se divide el ajuste que ha realizado globalmente entre cíclico y estructural. Ahora, bien, pues bien, en España hemos pasado de 9,3 al 5, con los últimos números, y lo hemos hecho con prácticamente un incremento muy pequeño en estos cuatro años de nuestro producto. Es decir, tuvimos recesión en el año 12 y en el año 13, y tuvimos recuperación en el 14 y el 15. Y al final el neto es que hemos recuperado algo de producto en relación con lo que teníamos en el año 11. Pero muy poco, ¿eh? Será alrededor de un punto. Hemos reducido cuatro puntos y pico de PIB con un incremento, perdón, de déficit público en su peso en el PIB, con un incremento del PIB del 1%. Es decir, España ha realizado un ajuste importantísimo de déficit público y se refleja, y se refleja en nuestro ratio de deuda pública PIB. Me dirán ustedes, no, es que al Gobierno anterior, en sus cuatro años, les aumentó 30 puntos, y al actual también le aumentó 30 puntos. Sí, es cierto. Pero yo les diría dos cuestiones, que creo que además son verdad. Cuando uno ve cómo fue la evolución del ratio de deuda pública PIB de la anterior legislatura, se distribuye equitativamente, esos 30 puntos se están obteniendo como consecuencia fundamentalmente del déficit público en el entorno de ocho puntos de incremento del ratio de deuda cada año, de una forma bastante estable durante los cuatro años del año 2008 al 2011. Cuando uno ve lo que ha ocurrido en esta legislatura, lo que se ve es que hay un crecimiento muy importante el primer año como consecuencia de dos factores, del programa de rescate a los bancos y, en segundo lugar, el programa de pago a proveedores, que suman aproximadamente siete puntos y pico, y a partir del año 2014 se estabiliza. Y por primera vez, por primera vez, en lo que ha sido la historia fiscal de la crisis, en el año 2015 el peso de la deuda pública en relación con el PIB se reduce, por primera vez. Y es consecuencia de dos factores fundamentales. Uno, que hemos reducido el déficit público, y dos, que ha habido crecimiento del PIB nominal. Es decir, ha habido crecimiento, señorías, y eso es fundamental. Sí, sí, pero ha habido crecimiento. Será por algo, señorías, será por algo. Y entonces, evidentemente, no, pero me está diciendo usted que esa es una tesis bastante conocida de que efectivamente el rebote de España se debe a que habíamos caído más. No es verdad, señoría, no es verdad, señoría. Le voy a explicar por qué, si me acepta usted la explicación. Le voy a decir por qué. Mire, en España, en el año 2009, caemos prácticamente en lo que cae el conjunto de los países. La diferencia entre España y el resto de socios comunitarios, la media comunitaria, es que en España no hay recuperación en el año 2010. Y en el año 2011, a principios de 2011, empieza una segunda recesión, incluso mucho más profunda que la de la media de nuestros países comunitarios. Y eso tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos que teníamos. Fundamentalmente, a la burbuja inmobiliaria y la burbuja de crédito. Por lo tanto, y volviendo al señor Saura, yo lo que les diría es, mire, nadie puede negar el esfuerzo. He tenido que negociar tres veces extensiones de nuestro cumplimiento del 3% del límite del déficit público. Pero lo hemos tenido que hacer fundamentalmente porque la situación de partida de España no tenía nada que ver. Antes, anteriormente, usted comentaba también cuestiones como el tema de las sanciones. Bueno, ese es un procedimiento, ese procedimiento se llama el step-up. Vamos a ver si no lo aplican o no nos lo aplican. Si no nos lo aplican, puede haber varias posibilidades. Pero yo lo que le diría es que para que este procedimiento sea moderado, es fundamental que la Comisión Europea considere que aplicamos la recomendación autónoma y que estamos haciendo caso a la recomendación autónoma. Nosotros tenemos unas reglas, nosotros formamos parte de un club, que es el euro, y tenemos que cumplir todas las reglas del club. Y, evidentemente, hay reglas, hay reglas, hay reglas fiscales. Y, evidentemente, si nos hacen una recomendación autónoma, la tenemos que cumplir. Si no lo cumplimos, pues, evidentemente, habrá un sistema de sanciones. Pero a mí la sanción me importa muy poco. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es la credibilidad de la política fiscal española. Y la credibilidad de la política fiscal española va a depender de los esfuerzos que tomemos. Ya sé que aquí hay gente, después comentaré a lo que han dicho tanto el señor Montero, como el señor Vendrell, como el señor Garzón, que consideran que no es necesario reducir el déficit público. Pues yo les digo que el déficit público hay que reducirlo. Y ya sé que usted aplicará el multiplicador keynesiano elevadísimo. Y dirá que, bueno, como la política monetaria me está comprando deuda pública, pues entonces no voy a tener un efecto negativo en consecuencia de la subida de tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el déficit público hay que reducirlo. Y les voy a decir por qué. Miren, cuando más en riesgo ha estado en la historia reciente de España el estado de bienestar, ese estado de bienestar, que todos defendemos, yo creo que aquí hay un contrato social con diferentes matices, pero existe, ha sido en el año 2011 y en el año 2012. Mire, cuando en el año 2012 el Tesoro Público Español tenía que levantar 270.000 millones de euros y en las subastas, en vez de entrarnos 5.000 o 6.000, que era lo que necesitábamos, nos entraban 1.000 a duras penas, a duras penas, es cuando más en riesgo estuvo el estado de bienestar en nuestro país. Nosotros necesitábamos esa financiación, esa financiación para pagar las pensiones, para pagar la educación y para pagar la sanidad. Ese era el verdadero, ese momento, en ese momento, y después hablaremos del tema de pobreza, del tema de la evolución laboral, etcétera, 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 en ese momento es cuando en España estábamos en la situación más crítica desde el punto de vista del sostenimiento del estado del bienestar. No sé si vienen ustedes o han visto ustedes, seguro que lo conocen, y se lo digo, fundamentalmente, que comparen la condicionalidad de un país como Portugal o de Irlanda con la que tuvo España. Compárenlo ustedes. Es decir, caídas de pensiones del 20%, incrementos del IVA absolutamente generalizados, cuestiones como, por ejemplo, hacer de peaje todas las autovías. Sí, mírenlo usted, si usted léa luego el MOU, me lo sé de memoria, señoría, me lo sé de memoria porque lo negocié yo. Y mírenlo usted, no hay una sola condición macroeconómica, ni una sola. Por favor, digamos la verdad, porque esa es la realidad. No se gana en nada. Ha dicho no sé quién el señor Saura que la mentira tiene patas cortas. Por supuesto, está ahí y está escrito. Y lo que sí tenía España es que cumplir el procedimiento de déficit excesivo y cumplir, y cumplir también, lógicamente, lo que era el semestre europeo. Pues entonces esa es la segunda consideración. Después, en relación con el tema de mentiras, no mentiras. Mire, yo no sé lo que sería mentira o lo que sea verdad. Yo lo que le puedo decir es que en el año 2011 España tenía una recesión del 2%, destruía empleo a un ritmo de 600.000 puestos de trabajo. Nadie se creía las cuentas de la banca española. Había una especie de nexo vicioso entre el Tesoro Español y la situación de los bancos españoles. Y, le vuelvo a repetir, este país tenía un problema de competitividad y un déficit público de más del 9%. Y hoy, señorías, señorías, la realidad es que este país ha crecido, ejercicio cerrado, por encima del 3%, ha creado más de medio millón de puestos de trabajo, tiene un superávit externo próximo al 2% del PIB, tiene un déficit público que ha sido del 5% y este año va a continuar reduciéndose hacia el 3,6% con una inflación negativa. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Después podremos tener todos los matices y, por supuesto, que todavía tenemos una tasa de paro del 20%, pero, desde luego, yo no conozco mejor forma de reducir el paro que crear empleo y crecimiento económico. No sé otra. Y quien se crea que sin crecimiento económico y creación de empleo se puede mantener el estado de bienestar, se equivoca, por mucha deuda pública que compre el Banco Central Europeo. Después, el señor Montero, el señor Banderell, bueno, la documentación, el alumno que… Vamos a ver, yo todavía no tengo el programa de estabilidad completo, pues que no lo tengo yo. Yo lo que he venido ha sido, después de acordar, coordinar, hablar unas cifras, venir a ustedes con las cifras fundamentales. Después vendrá, lógicamente, la letra pequeña. Eso también me lo han pedido, pues especialmente aquí los representantes de Democracia y Libertad y de Esquerra Republicana, pero lo tendremos que ver, lo tendremos que analizar en detalle, posteriormente, la distribución al respecto, ¿no? Después, comentaba usted el tema de comunidades autónomas, que también ha sido una queja por parte de otros grupos. Vamos a ver, en comunidades autónomas, tengo aquí las cifras. ¿Saben cuánto hemos proporcionado en financiación a las comunidades autónomas en los últimos años? No, 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 vamos a ver, ya sé, 130.000 millones de euros, tanto vía FLA como vía Fondo de Pago a Proveedores. ¿Saben ustedes cuál es el ahorro en tipos de interés a lo largo de la vida de esa financiación? Bien, según cálculos del Tesoro, más de 40.000 millones de euros. Bueno, bien, bueno, no me digan que no es un alivio, es decir, porque si no, si acaso, como digan eso ustedes mucho, otros a lo mejor reaccionan. Entonces, lo que le iba diciendo, ahí está, y este año, como saben ustedes, este año ha habido un incremento, como explicó el ministro de Hacienda, de 10.000 millones de euros de financiación a las comunidades autónomas, y no va a haber recortes, lo que se le pide es que cumplan estrictamente la regla de gasto, y que la limitación del gasto sea del 1,8%. Después, posteriormente, veremos a ver cómo se distribuye, ¿no? Se veremos a ver cómo se distribuye. Tenemos ocho décimas de ajuste adicional, y espero usted, pero lógicamente dependerá también de las negociaciones que está llevando a cabo el ministerio de Hacienda con las diferentes comunidades autónomas. Bueno, el señor Montero nos define como perversos y maquiavélicos. Yo no llegaría a tanto, no creo, no, incluso, bueno, me parece un poquito excesivo, y la verdad es que siento no ser tan rápido como usted. Es decir, que desde el punto de vista de lo que es la constatación de la evolución del déficit público. Yo lo que le puedo decir es que en el déficit público del año 15 ha habido también cuestiones extraordinarias, que eso es un tema que valora, 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 va a valorar la Comisión Europea. ¿Qué cuestiones extraordinarias? Mire, normalmente el déficit público, como las reformas estructurales más complicadas, se tienen que hacer siempre los ajustes y tal, al principio de la legislatura. Y después, y eso es una, está perfectamente estudiado, y usted además lo conoce perfectamente, la interrelación entre el ciclo presupuestario y el ciclo político. Y eso es una realidad y eso es algo que Bruselas comprende perfectamente, perfectamente entiende. Y por eso yo le ponía los cuatro años de legislatura desde el punto de vista de evolución del déficit público. Posteriormente también el señor Vendrell ha sacado un tema que a mí, la verdad es que es una cuestión, a mí el tema de la igualdad, desigualdad, pobreza, no pobreza, es un tema que me preocupa mucho como ministro de Economía, y me pregunta cuáles son las raíces, cuáles son los orígenes, cómo se puede solucionar, cuáles son las variables. Yo, desde luego, lo que no voy es de Robin Hood por la vida. Entonces, déjeme que le diga una cuestión, mire, les voy a enseñar un gráfico, un gráfico de Eurostat. Esta es la pobreza severa y cómo ha evolucionado. Después lo puedo repartir a todos, ¿eh? Bien, aquí se ve que en la zona euro, en 2014, estos datos, además, los del 2014 son con datos del 2013 y los del 2015 con datos del 2014, es decir, hay un año de carácter, se reduce aproximadamente en 0,3 puntos porcentuales. Lo que hace que Eurostat escoger una serie, una serie de indicadores, la pobreza famosa, la famosa pobreza energética, dificultades desde el punto de vista de compra de vivienda, de compra de alimentos, etcétera, etcétera, y lo calcula. Pues, mire, la pobreza severa en el conjunto de la zona euro pasa del 7,4 al 7,1, se reduce en tres décimas. Y la española, que en el año 14 ya estaba por debajo de la media, se reduce en 0,7, se reduce más del doble de lo que se reduce en la zona euro. Y tienen ustedes aquí la distribución por diferentes países, es decir, la zona euro, Italia, que está bastante peor que nosotros, pero, por ejemplo, el Reino Unido está prácticamente como nosotros y Francia está mejor que nosotros. El origen de la pobreza, y esto también es una cuestión que ha planteado el señor Garzón, tiene que ver, desde mi punto de vista, fundamentalmente con la evolución del empleo. España, entre el año 2008 y el año y mediados del 2013, que es el punto más bajo desde el punto de vista de empleo, de evolución de empleo, pierde tres millones y medio de puestos de trabajo, que además se concentran fundamentalmente en los contratos temporales, que además son los jóvenes. Eso es la realidad, es decir, el ajuste en España siempre se daba de la misma forma. Y esa es la principal fuente que tenemos de generación de desigualdad y de pobreza en nuestro país. No hay mayor desigualdad que entre el que no tiene empleo y el que tiene empleo, desde mi punto de vista. Desde el punto de vista general. Después puede haber situaciones concretas y específicas que yo no le voy a negar. Pero, en un análisis global y completo, esa es la principal razón de dicha situación. Y a partir de mediados del año 2013, España creaba aproximadamente un millón cien mil puestos de trabajo. Y ahí está, por lo cual, la razón fundamental por la cual se está reduciendo esa pobreza más que en otros, esa pobreza extrema o esa secundaria consideración de pobreza severa más que en otros países. Y, evidentemente, además, antes comentaba, no sé quién era, me decía, no, los contratos temporales son el 75%, pero no me mire usted los contratos, míreme los asalariados por tipo de contrato. Ahí sí hay una comparación real. Y la comparación es que el 75% de los asalariados en España tiene contrato indefinido y el 25%, aproximadamente, números redondos, tiene contrato temporal. Por supuesto que hay más contratos temporales que contratos indefinidos, pero eso es una definición, eso va de soa, como se dice habitualmente, porque, lógicamente, los contratos temporales rotan, mientras que si vamos a los asalariados con diferentes naturalezas de contratos, la situación es completamente diferente. Señor Roltán, más que hablar del problema de estabilidad, lo que ha hablado ha sido de la estabilización del mercado bancario y del modelo productivo. Bueno, bueno, dice que sí, que sí, que se ha estabilizado parcialmente el mercado bancario, y, además, lo que se ha estabilizado ha sido gracias a la Comisión Europea y que el Gobierno no ha hecho nada. Bueno, bien, es una forma muy generosa de analizar, muy profesional de analizar los temas. No esperaba otra cosa de ustedes, si me permite usted la expresión. No lo esperaba otra forma de eso. Yo simplemente lo que le digo es que miren ustedes los análisis que se ha hecho en cada uno de los programas sobre el sistema, sobre el programa de asistencia bancario en nuestro país. Y, si usted es objetivo, y espero que lo sea y lo analice, se ponga de manifiesto el efecto. Por supuesto que nosotros teníamos un MOU. Si le vuelvo a repetir, lo negocié yo. Y la gente del Ministerio de Economía, no voy a ser tan pretencioso, evidentemente. Pero lo que le puedo decir es que no había ninguna condición macroeconómica. No había ninguna condición macroeconómica. Mírenlo ustedes y según preguntenlo. Mire, si España hubiera tenido un rescate completo, vamos a ver, a ver si lo consigo explicar. Portugal. Portugal, que es una economía que es seis veces más pequeña que la nuestra, le dieron 80.000 millones de euros. A nosotros, que somos seis veces más grande que Portugal, aproximadamente, nos dieron 40.000 millones. Mira, si hubiera habido el rescate completo de España, que es lo que sí venía con condicionalidad completa, nos hubieran tenido que dar 500.000 o 600.000 millones de euros. Otra cifra completamente diferente. Y, además, lo vuelvo a repetir porque está, mide usted lo que es el reglamento del MEDE, es decir, del fondo de rescate, se establece claramente cuáles son las condiciones, las características, de lo que es un rescate bancario y lo que es un rescate completo. Después habla usted que, efectivamente, en el tema de Bankia, bueno, bien, en el tema de Bankia, me dice, no, tenía que haber actuado antes, me echa la culpa de las preferentes y de la salida a bolsa de Bankia. Bueno, ahí hay, si me permite ustedes, me permite usted, ahí hay un tema de inconsistencia temporal, que se dice en la teoría económica. Bueno, porque la salida a bolsa de Bankia, perdón, y yo, como comprenderá, aquí en estos momentos y en estas circunstancias, aquí cada uno tiene sus responsabilidades, es decir, responsabilidades al respecto. Usted me ha hablado del señor Rato. Bueno, evidentemente, la salida a bolsa de Bankia, los responsables son poliédricos, si me permite usted la expresión. Y entonces le iba a decir, es decir, eso tuvo lugar anteriormente, y mire, y yo lo que me tocó es intentar buscar una solución para las preferentes. Y gracias a los arbitrajes que se establecieron, recuperaron su dinero 320.000, 320.000 preferentistas, que no se le tenía que haber pagado, no se le tenía que haber vendido, perdón, este tipo de productos. Y, bueno, y fue una de las cuestiones con las cuales tuve que apechar, sin mirar para atrás y mirando para adelante. Ahora, en la salida a bolsa de Bankia, pues ha visto usted lo que hemos tenido que hacer después de las sentencias. Y, evidentemente, yo creo que en estos momentos, quien compare la Bankia actual con la Bankia que existía hace cinco años, estarán todos ustedes de acuerdo con Bío, que no hay ningún elemento comparable, es decir, está infinitamente mejor gestionada, más profesional y más despolitizada que nunca, y más solvente que nunca. Después habla usted del modelo productivo. El modelo productivo, mira, aquí podemos hablar mucho del I más D, del no más I más D, etcétera. Mire, en el año 2008, la construcción, seguro que usted lo sabe, porque evidentemente mira los números, y este es un tema que seguro que le ha interesado mucho, la construcción pesaba casi el 20% del PIB español. ¿Sabe cuánto pesa la construcción ahora en España? Algo más del 10. Se ha reducido su peso en la economía en 10 puntos. ¿Quién ha ganado el peso? ¿Quién ha, de alguna forma, sustituido a la construcción en un PIB más reducido, que todavía no hemos recuperado el nivel de renta que teníamos en el año 2008? Lo haremos, si todo va bien, pues dentro de un año aproximadamente. La exportación de bienes y servicios. La exportación de bienes y servicios ha pasado de estar prácticamente cerca del 25% a estar en estos momentos por encima del 33% del PIB. Por lo tanto, ese es el cambio de verdad que se ha producido en España. España crece al 3,2% sin burbuja de crédito y sin burbuja inmobiliaria. Señorías, ese es el gran cambio que se ha producido en la economía española. Ustedes me dirán que es la recesión anterior, pero estamos creciendo, además, con un proceso de desapalancamiento. Es decir, el peso del total de la deuda privada en la economía española se ha reducido en 45 puntos del PIB. Desde el máximo que alcanzamos en el año 2011. Que son más de 450.000 millones de euros, señorías. Y hemos empezado a conseguir, ya el año pasado, que el peso de la deuda pública se reduzca. ¿Por qué? Y me parece que ha sido el señor Garzón el que lo ha comentado, el tema de la productividad. Mire, el principal problema de la economía mundial, saben ustedes, si me permiten ustedes la consideración desde el punto de vista que es en estos momentos. Mire, el problema es que tenemos un nivel de deuda elevadísimo a nivel global, público-privada, en mercados emergentes y en mercados avanzados, elevadísimo, como sin comparación desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y tenemos una muy baja inflación y una productividad muy reducida. Y la productividad es la principal fuente para pagar y generar renta para pagar la deuda. Ahí es donde tenemos en estos momentos el mayor problema. Por eso, el caso español, el caso español es especialmente paradigmático. Hemos conseguido, en un proceso de desapalancamiento brutal del sector privado, crecer por encima del 3% y darle la vuelta a una situación recesiva que estaba en gran parte inducida por este proceso de desapalancamiento. Señor Capdevila, me ha hecho varias preguntas. ¿Cómo negociará con Europa? Bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Es decir, que se decía. Vamos a ver. Esto, lógicamente, los números que yo les traigo aquí son números que, evidentemente, están hablados. No digo que van a estar negociados con Europa. Europa tiene que, la Comisión Europea, tiene que aplicar el procedimiento de déficit excesivo y lo hará. Y, evidentemente, pues escuchará nuestras razones, verá cuáles nuestras tasas de crecimiento, si son realistas o no son realistas. Y después, pues, lógicamente aplicará lo que es el dicho procedimiento e incluso los márgenes de flexibilidad que se tiene. Les vuelvo a decir, yo ya he negociado dos culminadas y una en proceso, ¿no? Tres extensiones de nuestros objetivos del déficit público. Se la sabe que si tú aplicas un recorte excesivo en un año te puedes encontrar con que te afecte al crecimiento económico. Y en estos momentos, pues, yo creo que en Europa lo que más preocupa es, si me permiten ustedes, el crecimiento económico y la generación de empleo y, evidentemente, la obsesión que se tenía en relación con los objetivos presupuestarios, pues, ahora es menor porque se ha conseguido un proceso de consolidación fiscal relativamente importante. Y, por tanto, la prioridad está en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Porque la política fiscal no es un fin en sí mismo. La política fiscal es un instrumento igual que la política monetaria o las políticas de oferta para conseguir que una economía crezca y genere empleo. En eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, cumplir un objetivo de déficit público en el cementerio, pues, no es lo más lo más adecuado, ¿no? Y, en ese sentido, pues, España está creciendo más del doble que está creciendo. Y, además, hay una cuestión. El Fondo Monetario Internacional, a pesar de que nos ha revisado a la baja, sin embargo, ha revisado más a la baja a Europa que a nosotros. Pues, por algo será, señorías. Es decir, es algo que, algo, evidentemente, se habrá hecho bien. Y, después, me ha vuelto a sacar el tema de la distribución, ¿no? Bueno, estábamos, el ministro de Hacienda incluso ha dicho que voy a tener reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas y lo haremos, pero intentaremos ser, como no puede ser de otra forma, lo más equitativos posibles. El señor Bell me camenta, bueno, ¿usted cómo va a pasar del 5 al 3, 6 y tal al respecto? Me ha hecho una consideración sobre los estabilizadores automáticos, el ciclo. Yo se lo intento explicar. Mire, en el año, porque el año 15 tiene algunas características propias, particulares y específicas que no tienen por qué repetirse en el año 2016. Entonces, nosotros tenemos que pasar del 5% al 3, 6. Y dejo aparte incluso el tema de los one-offs, porque los one-offs pueden ser de diferente naturaleza. Si nosotros crecemos un 2,7, que es una proyección de crecimiento prudente, lo que sí, efectivamente, el ciclo puede aportar cerca de un punto, no es cerca de un punto. Nos quedamos ahí en el entorno del 4%, que además es lo que dice la AIREF. Hemos tomado un acuerdo de no disponibilidad del 0,2 y después tenemos la aplicación, lógicamente, de lo que son las recomendaciones autónomas que tiene que tener efecto. Por eso, alcanzar el 3,6 es perfectamente factible. Y después, para el año que viene, porque el programa de estabilidad sobre todo es para el año que viene, es decir, para el año que viene nosotros lo que hemos hecho es sin cambio de política económica. Lo que hemos hecho es el 2,4%, que también van a decir que es una cifra razonable, ese 2,4% vía estabilizadores automáticos te proporciona 0,7 puntos hasta llegar al 2,9%, que es lo que hemos puesto ahí. Y no hemos metido ningún tipo de medida adicional para el año 2017, porque estamos en un gobierno en funciones. Y me vuelve a repetir usted el tema de cómo va a distribuir estas ocho décimas. Bueno, lo irán viendo y, lógicamente, yo estoy convencido de que el ministro de Hacienda hablará con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también con la Generalitat Catalana para ver cómo se hace esa distribución de los objetivos. Señora Azpiazu, ¿credibilidad, no credibilidad? Mire, se habla mucho de los tipos de interés negativos y que nosotros tenemos tipos de interés negativos de la deuda pública, porque si hay algo que mide la credibilidad es cuánto dinero te prestan y en qué condiciones te prestan. Y, mire, porque estoy convencido que si yo no le genero credibilidad a usted, pues usted no me aseguro que no me presta un euro. Y al revés, y viceversa. Aunque siempre los de Bilbao ya saben que tienen una… Aunque este miércoles les vamos a… Entonces, lo que le iba, lo que le iba, lo que le iba, lo que le iba diciendo, señor Azpiazu. Mire, no me refiero a eso. ¿Saben? La última subasta del tesoro de bonos a 30 años. Tipos del 2-7. En estos momentos hay gente que presta a España a 30 años, con lo cual, esto del BCE, hombre, supongo que el señor Draghi, aparte que no creo que esté 30 años en el BCE, ni comprando bonos estos 30 años, hay gente, mucha gente, ¿eh?, que nos presta al 2-7, 2-8%. Eso creo que es un factor de credibilidad. Y, por supuesto, mire, en el tema de los escándalos, yo me tuve, tuvimos que ver en el Ministerio de Economía y en el FROP toda la situación que había en las antiguas, en muchas de las antiguas cajas de ahorros en las nacionalizadas. tuvimos que mandar 41 casos a la Fiscalía. Muchas de las cosas que están ustedes viendo en estos momentos se originan, y yo intento ser siempre en estas cuestiones prudente porque respeto la confidencialidad, como consecuencia de actuaciones de organismos del Ministerio de Economía, como es el CEPLAC. Muchos de los que están saliendo en estos momentos. Y le vuelvo a repetir y le vuelvo a decir, incluso se lo puede decir hoy aquí, porque además es un dato que traía, vamos, lo miraba el otro día. Mire, en relación con Panamá, el CEPLAC ha mandado más de 70 operaciones en los últimos años a la Fiscalía. Bueno, para que, no todo, es decir, que hay veces que hay que hacer las cosas con prudencia, con confidencialidad, con cuidado, pero cumpliendo la obligación, porque eso es lo más importante, y haciendo, y haciendo, y haciendo lo correcto. Después, sí, usted me recuerda que el paro es muy elevado, por supuesto que lo sé, que el paro es el principal problema, el principal desequilibrio, ¿no? Como decimos, la principal lacra desde todos los puntos de vista. Pero yo solamente conozco un sistema para reducir esa tasa de paro, es crecer y generar empleo. Y después, en relación con las comunidades autónomas, que usted dice que, bueno, si las hemos cogido como cabeza de turco, no, 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 es que la recomendación autónoma que nos ha pedido Bruselas ha sido esa. Y después hay otra cuestión. Yo les diría que hay que mirar conjuntamente, por un lado, porque también esto vale también para el señor Bell y para otros que han hecho una consideración del esfuerzo, distribución del esfuerzo, no distribución del esfuerzo. Mire, en el ámbito de seguridad social, yo pondría la Administración Central y la seguridad social siempre conjuntamente. ¿Por qué? Porque hay transferencias en el entorno de 10.000 millones de euros que se hacen por parte del Estado por parte del Estado a la seguridad social. Es decir, la seguridad social, las pensiones en estos momentos, como saben ustedes, no solamente no se financian con contribuciones a la seguridad social, sino que hay aportaciones que se derivan básicamente del pago de los impuestos y de la financiación del Tesoro Español que se hace a la seguridad social. Entonces, hay que mirarlo conjuntamente lo que es la evolución del mismo. Bueno, señor Garzón hace, bueno, hace una referencia que yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, la macroeconomía empezó a asistir prácticamente a mediados del siglo pasado. Es decir, lo que asistía antes era únicamente la micro. Es decir, desgajar la micro y la macro es una especie de esquizofrenia que no tiene ninguna capacidad descriptiva ni de recomendación a futuro a la hora. Es decir, la macro es la suma de lo micro y a veces incluso la macro puede ocultar, no tenga usted la más mínima duda, situaciones diversas desde el punto de vista microeconómico. Pues también hay una cuestión que es una realidad. Si el consumo crece por encima del 3% es porque hay bastante gente, no solamente el 10% de los más ricos, sino en general la base del conjunto de la sociedad española que está consumiendo más. Si se pide más crédito es porque hay gente que evidentemente está pidiendo más crédito y bancos que están concediendo más crédito. Si hay una reducción de los costes de financiación que están exigiendo la banca española a las familias y a las pymes, eso es una realidad. Para mí, fíjense, antes hablaba de la estabilidad financiera. De estos cuatro años y pico, cuatro años en funciones plenas y unos cuantos meses que, como decía anteriormente, espero que no se dilaten mucho en funciones o con provisionalidad, como ministro, qué más satisfacción me ha producido ha sido ver que en estos momentos, en estos momentos, lo dice el Banco Central Europeo, la banca española está financiando a las pymes españolas exactamente igual que la banca alemana a las pymes alemanas. Cuando hace dos años y pico teníamos una situación de desventaja competitiva brutal, que era, que era, que era, como le comentaba anteriormente, que nuestra financiación era mucho más costosa. El tema de la pobreza, bueno, le he comentado anteriormente el tema del empleo, la temporalidad, la temporalidad es un problema, seguimos teniendo un 25% de asalariados, que es la forma correcta de medirlo, con contrato temporal. Estamos más del doble de lo que es el porcentaje en Europa. Bueno, en España puede haber características específicas y tal, pero eso es absolutamente injustificable, injustificable. Y además, como decía yo, cuando hay una situación de caída del ciclo, inmediatamente nos encontramos que el ajuste que se te ocurría, que ocurría en España típico, típico, era el ajuste de echar al temporal, que normalmente además coincidía con un joven, por cuestiones evidentes y de mero contexto temporal. Pero permítame que le diga, esto también lo ha dicho la Comisión Europea, porque ustedes me han sacado muchas cosas que no lo dice la Comisión Europea, y la Comisión Europea evidentemente te saca los colores y yo lo acepto, pero la Comisión Europea ha dicho que la reforma laboral en España ha ahorrado 400.000, ha ahorrado la destrucción de 400.000 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, bien, usted puede decir, no, son temporales, son precarios, pero yo lo que le digo es que eso lo ha ahorrado y como para mí la principal fuente de pobreza, vuelvo a decirle, es el tema del empleo, creo que entonces también la propia reforma laboral vía empleo ha ayudado a aliviar la pobreza en nuestro país. ¿Tiempo parcial versus tiempo completo? Los últimos datos que tenemos de asalariados lo que indica es que la mayoría de empleo ha sido a tiempo completo, me parece que de los 525.000, 500.000 son a tiempo completo y 25.000 son a tiempo parcial, aunque la parcialidad, aunque no es una solución general, si hay colectivos específicos que le puede venir bien a estudiantes, etcétera, 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 ¿no? Y después lo vuelvo a repetir, es decir, otro elemento también al considerar la pobreza es cuál es el futuro del estado del bienestar. Nuestro estado del bienestar en el año 2011 con las condiciones de financiación que tenía España estaba en grave riesgo y ahí si hubiéramos tenido un enorme problema desde el punto de vista de igualdad y desde el punto de vista de generación de pobreza. Por lo tanto, que se haya evitado el rescate de España, que las condiciones de financiación se hayan estabilizados, etcétera, es sin duda, sin duda, la mejor, la mejor noticia desde mi punto de vista para mantener el estado del bienestar. Después estoy de acuerdo con usted en el tema de la productividad, la productividad total de los factores, depende del I más D, depende también muchísimo de la educación, depende del marco, el marco también es muy importante y, por lo tanto, ahí, sin duda, el siguiente Gobierno tendrá que hacer mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con el I más D, Masí, también lo comentaba anteriormente el portavoz de Ciudadanos en el tema de educación, en el tema de I más D, Masí, etcétera, y yo creo que son cuestiones fundamentales. Por último, señor Agarrido, vamos a ver, lógicamente, muchas gracias por sus consideraciones y yo querría acabar con una consideración al hilo de lo que usted comentaba. Bueno, nosotros hemos sacado un cuadro macroeconómico, el 2724. Bueno, son 900.000 empleos, pero este país puede y se merece tener mucho más y lo puede tener, si me permiten ustedes. Miren, si nosotros conseguimos estabilidad política y se consigue una agenda correcta de política económica, no tengan ustedes la más mínima duda que los resultados del año pasado se pueden mantener en el tiempo y que más antes que después saldríamos definitivamente a la crisis. Muchas gracias. 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 Gracias.